Los corregimientos del Perro, Villa Germán y las veredas Los Calabazos, Sabanitas, perteneciente al corregimiento de Los Venados, fueron beneficiadas con las ayudas humanitarias que brinda la Alcaldía Biupar y que en esta oportunidad fueron entregados por el gerente de Endupar S.A.A. Bueno, en esta oportunidad queremos agradecer a nuestras autoridades, al señor alcalde Melio Castro, a su equipo de trabajo por venir hasta nuestras comunidades y traernos este mercado. La verdad es que había personas necesitadas de este mercado en estas circunstancias, en Endupar, que ha venido hasta aquí a su gerente a entregar estos mercados en el día de hoy. Bueno, seguimos con la responsabilidad social, llevándole mercados a las veredas más vulnerables en el municipio de Valledupar. En el día de hoy hemos hecho entrega de mercados significativos a las veredas Las Mercedes, Buenos Aires, El Prado y La Tigra. En ese orden de ideas, nosotros hemos favorecido más de 200 familias en esta salida que hemos hecho hoy por estas diversas veredas y corregimientos. Muy contentos, estamos muy alegres. Nunca habíamos tenido esta oportunidad de que viniera la administración hasta nuestra área rural a entregarnos si fuera una librita de arroz. Muchas gracias.